Hola a todos, bienvenidos una vez más. Hoy al canal os traigo algo nuevo, bueno algo nuevo y totalmente rapidito porque os quiero explicar cómo preparo yo el rostro antes de maquillarme y os voy a hacer un maquillaje sencillo y estos son los pasos que a partir de ahora me voy a acertar para no hacer los vídeos tan tan largos, ¿vale? Así que muy atenta. Vale, una vez que nos hemos lavado la cara pues yo voy a empezar por aplicarme el contorno de joyer que estoy utilizando en este. Me costó 2,95 y lo he comprado en el cortinero. Como ya sabéis pues a mí me gusta ir probando cosas nuevas. Bueno, ahora voy a coger y voy a aplicarme la crema de la misma barca que es esta. Pone que es de protección solar. Vale, vamos a echarnos un poquito. ¡Gracias! 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 pero si os hiciera falta tapar de la bobera, pues lo utilizáis y ya está. Vale, ahora vamos a aplicar los polvos, yo este que voy a utilizar son los nuevos de Calvin Klein que me ha costado 1€ en primo. Y ya está. Y ya está. Voy a hacer un maquillaje bastante ligero porque no quiero tampoco liarme a aplicar algo tan largo. Maquillaje muy sencillo, voy a hacerme un eyeliner arriba y un poquito de una línea negra abajo. Algo rápido, vale. Como me acerca bien a la primera, no me lo voy a creer. Y ya está. Y ya está. Vamos a aplicar máscara de pestaña ya. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Como veis, me lo he casi cargado ya. Ya está. Ya me queda más poco. Y ahora vamos a pintar algo que es doble, doble color de abón. Y ya está. 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 Y listo. Ya he terminado. Pues bueno, es así como me preparo yo el rostro día a día. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy, que comentéis abajo. Y ya sabéis, cuando volvamos a ver otro tutorial, ya solo voy a comenzar por ir directamente al maquillaje de ojos y al maquillaje de labios, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el próximo tutorial. ¡Hasta pronto!